Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. Finalmente, la Asociación de Escuelas de Zamba de Artigas recibirá apoyo económico de la Intendencia de Artigas para desfilar en el Carnaval de Artigas 2019. Aún no fue especificado el valor que se entregará para cada escuela. Hablamos de Emperatriz del Progreso, Garra y Corazón y Zorrilla. Bueno, ayer, ese encuentro pendiente se realizó ayer, que habíamos quedado, estaba bastante incierto la participación de las escuelas del Grupo A, que somos nosotros, porque hemos pedido para ser nominadas del Grupo A, porque del Grupo Especial son la FEDESA. Entonces, ayer se cumplió la reunión, bueno, y por ambas partes, ahora sí, vamos a confirmar que las escuelas del Grupo A, que es Zorrilla, Pintadito y Progreso, van a desfilar este Carnaval 2019. ¿El día sábado, como se había anunciado? No, vamos a desfilar dos días. En las primeras conversaciones, la propuesta aquella de desfilar un día solo a las escuelas del Grupo A, no va a ser así, vamos a desfilar dos noches, vamos a desfilar sábado y domingo con dos escuelas del FEDESA. ¿Qué significa para ustedes ahora, a partir de este momento, y el trabajo que van a hacer para poder llegar bien al próximo Carnaval? El tema es que el Carnaval de Artigas siempre te pide superación, año a año, y nosotros ahora tenemos un corto plazo para trabajar en lo que vamos a presentar en el Carnaval. ¿Es muy poca la partida, más allá de que no se divulgue la cifra, o es aceptable? ¿Cómo manejan ustedes la partida? No, la partida es aceptable, en base a lo que hemos manejado la primera, es una partida bastante accesible, que en base a esa partida nosotros vamos a salir a desfilar y vamos a demostrarlo en el Ecuador. Que ya te digo, lo que se había planteado en una primera reunión era un poco inviable. ¿Ya están trabajando las escuelas de este Grupo A? Sí, o sea que no hemos trabajado del todo, sino nos hemos abocado por el tema de que estábamos bastante inciertos en el tema de los desfiles, si participábamos o no participábamos, pero ahora sí, confirmado y bueno, ahora sí vamos a seguir trabajando, y como te dije, nos queda un poco de tiempo. ¿Apoyo de esponsorización? ¿Ya están realizando gestiones o se ha confirmado alguien? Sí, nosotros estamos haciendo, ya hemos tenido un par de conversaciones en ese sentido, y bueno, esperamos que sea favorable y que nos apoyen, tanto a cada escuela como en sí a la asociación, es muy importante. ¿Ya cuentan con tema musical, con los cantores, con todo ese tema, o todavía resta tratar ese tema? El tema de armonía, cantor, todas esas cosas, samba enredo, es todo a base de seña, de dinero, pero conversado, cada escuela ya tiene su samba enredo, ya saben más o menos con qué tema van a salir, qué samba van a salir, bueno, y estábamos esperando esto porque es todo a base de señas y cerrar contratos, no, poder firmar contratos. Ahora sí, vamos a tratar de cerrar los contratos que estaban inciertos.